Esturlu no come carne porque quiere casa aparte. Esturlu, 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 esturlu de la mamá, no me tengas ningún mal. Esturlu se fue al pozo para ver su vel hermoso. Esturlu, 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 esturlu de la mamá, no me tengas ningún mal. Esturlu se fue aterllado para ver su enamorado. Esturlu, 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 esturlu de la mamá, no me tengas ningún mal. Esturlu se metió palto para irse al teatro. Esturlu, 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 esturlu de la mamá, no me tengas ningún mal. Esturlu no come carne porque quiere casa aparte. Esturlu, 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 esturlu de la mamá, no me tengas ningún mal. Esturlu se fue al pozo para ver su vel hermoso. Esturlu, 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 esturlu de la mamá, no me tengas ningún mal. Esturlu se fue aterllado para ver su enamorado. Esturlu, 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 esturlu de la mamá, no me tengas ningún mal. Esturlu, esturlu se metió palto para irse al teatro. Esturlu, 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 esturlu de la mamá, no me tengas ningún mal. Esturlu, 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 esturlu. Esturlu, esturlu, esturlu. Esturlu, esturlu, esturlu. Esturlu, esturlu.